Ahí va el cielo, muchos lo comentan Que no quiero ver la realidad Ahí va el tonto, algunos lo lamentan Que no entienden mi manera de actuar Y que soy sordo, que soy lento Que no escucho los consejos que me dan Y es que no, no, ellos no saben Lo que siente mi inocente corazón Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Podrán decir también que estoy loco Podrán sufrir que a mí me da igual Es que me quiere y yo más la adoro Y lo que importa es la realidad No lo que digan y mal comenten Ay envidia, siempre existirás No lo que digan y mal comenten Ay envidia, siempre existirás Ahí va el ciego, muchos lo comentan Que no quiero ver la realidad Que no quiero ver la realidad Ay va el tonto, algunos lo lamentan Que no entienden mi manera de actuar Que soy sordo, que soy lento Que no escucho los consejos que me dan Y es que no, no, ellos no saben Lo que siente mi inocente corazón Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Podrán decir también que estoy loco Podrán sufrir que a mí me da igual Es que me quiere y yo más la adoro Y lo que importa es la realidad No lo que digan y mal comenten Ay envidia, siempre existirás No lo que digan y mal comenten Ay envidia, siempre existirás No lo que digan y mal comenten No lo que digan y mal comenten Gracias